El mes pasado estábamos a 450.000 dosis a la semana, ya estamos cerca del millón. Vamos a seguir incrementando y portando esos objetivos 70% durante el verano, lo vamos a conseguir. Buenas noches, lo acaban de escuchar. Pese al retraso provocado por la paralización de AstraZeneca durante varios días, la ministra de Sanidad continúa estando convencida de que el 70% de la población de nuestro país estará vacunada para el verano. Por cierto, que la Consejería de Sanidad ha recibido hoy otra partida de 200 vacunas de AstraZeneca. Mientras tanto, en nuestra ciudad el hospital continúa con 27 personas ingresadas, 8 de ellas en UCI, 18 en planta y 1 en urgencias. Los curados notificados hoy han sido 30 y los nuevos casos positivos son 14, 7 hombres y 7 mujeres. Hay que decir que los nuevos casos son relativamente jóvenes, ya que 3 de ellos son menores de 15 años, 6 menores de 40 y otros 4 no llegan a los 50 años. Un día en el que Ceuta sigue con el segundo índice más alto de España en lo que a incidencia acumulada a 14 días se refiere. Hoy nos encontramos de nuevo en riesgo extremo con 255,97 casos por 100.000 habitantes. Así arrancamos ya el repaso a la actualidad en Noticias Ceuta. Comenzamos. El estudio al que aludía este lunes la ministra de Sanidad para avalar la garantía de la vacuna de AstraZeneca podía haber utilizado datos obsoletos durante sus últimos ensayos clínicos en Estados Unidos. De este estudio se destacó que daba a la vacuna contra el COVID-19 una eficacia del 80%, pero según el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias del país norteamericano, un grupo de expertos expresó preocupación por qué AstraZeneca pueda haber usado información desactualizada durante este ensayo, lo que pueda haber derivado en una estimación incompleta de la efectividad de la vacuna. Esto ha motivado que AstraZeneca haya anunciado hoy que difundirá en 48 horas los datos del análisis primario de su ensayo clínico sobre la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos, tras reconocer que las cifras divulgadas ayer eran anteriores al 17 de febrero. Y sigue la polémica sobre AstraZeneca. Hoy la Agencia Europea del Medicamento subrayó que los informes clínicos y de laboratorios revisados por sus expertos no permiten todavía descartar definitivamente un vínculo entre la vacuna y los casos de coagulación sanguínea detectados en algunos países europeos. Sanidad reinicia mañana la campaña de vacunación con AstraZeneca con la novedad de incluir a la población menor de 65 años. El gobierno quiere cumplir con los objetivos establecidos en la agenda de vacunación para conseguir la inmunización del 70% de la población total en verano. España deja de ser el único país de Europa que no le administraba AstraZeneca a los ciudadanos entre 55 y 66 años. Como recuerdan, se decidió por parte de las autoridades sanitarias y así se comunicó al conjunto de los medios ampliar el uso de la vacuna de AstraZeneca para personas hasta los 65 años. Esto se decide una vez que la Agencia Europea del Medicamento avala la seguridad y la eficacia de la vacuna también a partir de la edad de 55 años, que era el límite que tenía hasta la fecha. De hecho, la vacunación con este producto, con AstraZeneca, se va a reiniciar en el día de mañana, es decir, con la mayor celeridad para recuperar todo el tiempo que ha durado esta suspensión temporal y, por tanto, poder continuar con nuestra agenda en la que, como ustedes también recuerdan, la previsión es que a lo largo del verano podamos conseguir que el 70% de la población se encuentre vacunada. La Consejería de Sanidad ha recibido hoy otra partida de 200 vacunas de AstraZeneca. Así las cosas mañana miércoles, la Ciudad Autónoma reabrirá su punto de vacunación en el Palacio Autonómico en horario de mañana y tarde para la administración de un total de 404 vacunas de Pfizer y AstraZeneca. Por su parte, Ingerza mantendrá operativos sus puntos de vacunación en el Centro de Salud de Otero, donde se han citado a 160 personas en horario de tarde y en domicilio para grandes dependientes en horario de mañana y tarde, donde están programadas la vacunación para 48 personas. La portavoz del Gobierno ha adelantado que en el mes de abril llegarán a España las primeras dosis de la vacuna de Janssen. Se trata de la cuarta empresa farmacéutica dentro de la campaña de vacunación contra el COVID-19, cuya inmunización se consigue con una única dosis. España recibirá casi 6 millones de esta vacuna. La dosis de la vacuna de Janssen, que recuerdan también, es la última vacuna que se ha aprobado. Una vacuna de la que vamos a recibir dosis por valor de 5,5 millones de dosis, es decir, una cantidad significativa respecto a lo que se venía recibiendo por parte de las otras marcas hasta la fecha. Unas dosis que, como recuerdan, son individuales, es decir, que no requieren de una segunda vacunación hacia la misma persona, por lo que creemos que con esta vacuna también vamos a compensar la dificultad que tenemos de suministro para otras marcas, para otra industria farmacéutica. Hoy la ministra de Sanidad ha afirmado en el Senado que sigue convencida de que el 70% de los españoles estaremos vacunados para el verano. Y es que, según Carolina Darias, a partir de abril va a haber un fuerte incremento de población vacunada ante la ingente cantidad de vacunas que va a recibir nuestro país. Pfizer solo en el mes de abril va a suministrarnos 4,8 millones de dosis. AstraZeneca si cumple 2 millones y Moderna más de 700.000. Se incorpora una nueva vacuna que es la de Janssen. En el mes de abril 300.000 dosis. En el mes de mayo 1,3 millones de dosis. En el mes de junio 3,9 millones de dosis. El hospital universitario continúa con 27 personas ingresadas por el COVID-19, 8 personas en UCI, 18 en planta y 1 en urgencia. Los curados notificados hoy han sido 30, los casos activos se sitúan ahora en 208 y los nuevos casos positivos son 14, 7 hombres y 7 mujeres. Hay que decir que los nuevos casos son relativamente jóvenes ya que tres son menores de 15 años. Uno de ellos está entre los 15 y 19 años, tres entre los 20 y 29 años, dos entre los 30 y 39, y cuatro entre los 40 y 49 años, y también uno entre los 60 y 69 años. Un día más, Ceuta sigue con el segundo índice más alto de España en lo que a incidencia acumulada se refiere a 14 días. Hoy nos encontramos de nuevo en riesgo extremo con 255,97 casos por 100.000 habitantes. Una vuelta a la situación de riesgo extremo esta semana que ha coincidido, como saben, con la modificación del toque de queda y del número de personas en espacios abiertos. Desde el sector de la hostelería y restauración defiende la ampliación del toque de queda por lo que va a suponer para ellos desde el punto de vista económico. Es un beneficio, hombre, es una horita más que ya por lo menos nos da un poquito de cobertura para poder abrir por las noches. Nosotros, la verdad, que habíamos retomado los desayunos y por la noche no abríamos ni los fines de semana porque es que no nos daba tiempo a dar ninguna cena. Entonces, pues ahora retomaremos otra vez las noches. La movilidad restringida, al menos en teoría, continúa estando vigente en nuestra ciudad. Así las cosas, el gobierno central continúa trabajando en un futuro certificado vacunal acordado por los Estados miembros de la Unión Europea para la movilidad de personas a medio plazo. Justo esta semana estamos intentando desarrollar, impulsar el certificado vacunal que permita que las personas que se trasladen de un país a otro lo hagan bajo unos criterios y unas condiciones que hayan sido acordadas por unanimidad o por consenso con el conjunto de Estados miembros. Los vicepresidentes de la ciudad han pedido a las entidades religiosas que insistan a sus fieles sobre el cumplimiento de las medidas anti-COVID. La ciudad también repartirá otras 20.000 mascarillas entre los colectivos vulnerables para concienciar sobre la cultura de la protección individual frente al avance de la pandemia. Los vicepresidentes primero y segundo de la ciudad, Mabel Debo y Carlos Rontomé, han coordinado una reunión telemática con las comunidades religiosas para agradecerles el gran esfuerzo que están realizando para adaptar sus usos y costumbres a la situación sanitaria. Los vicepresidentes de la ciudad han solicitado también a los representantes de estas comunidades transmitir a los fieles en sus celebraciones religiosas un mensaje de responsabilidad y compromiso frente al virus, insistiendo en cumplir las medidas sanitarias en relación a la COVID-19. Por otra parte, la vicepresidenta Mabel Deu ha informado del próximo reparto de 20.000 mascarillas, material que se distribuirá a los colectivos más vulnerables y seguir inculcando entre la ciudadanía la cultura de la protección para contener el avance de la pandemia en la ciudad. Como les contábamos hace unos días, el Banco de Alimentos había cerrado sus sedes como consecuencia de la aparición de un positivo entre su personal. Hoy desde el Banco de Alimentos informan que se han visto obligados a cancelar los repartos de alimentación que venían haciendo desde el comienzo de la pandemia. Los repartos eran retomados desde el 6 de abril. Y mientras que la pandemia continúa azotando todas las esferas de nuestras vidas, aquellos que están en primera línea lo padecen mucho más. Hoy hemos conversado con el secretario general del Sindicato Médico, el doctor Abdelgani Elamrani, vuelve a poner de manifiesto las carencias sanitarias de nuestra ciudad y vuelve a pedir que Ceuta sea considerada zona de difícil desempeño y cobertura para hacer más atractiva la presencia de profesionales en nuestra ciudad. Supera las 2.000 horas anuales de trabajo rebasando en 1.000 lo que es la tónica general del servicio que presta en el 061 y lo atribuye a la incomprensión de la Administración General del Estado y una mala política sanitaria. De la incomprensión de la Administración Central del maldito pacto de la Mesa Sectorial del año 2007 que ha condenado a los profesionales a la situación en la que estamos, aquí seguimos. Todo sea por nuestras familias, por nuestros ciudadanos, sobre todo los pacientes. El secretario general del Sindicato Médico habla de los déficits sanitarios en nuestra ciudad que requieren mucha voluntad de servicio y no poca vocación. Estamos en Ceuta percibiendo una guardia la peor pagada del Estado que faltan compañeros, que no hay maxiolofaciales por ejemplo y los torrinos tienen que subir esa especialidad, que no hay cirugía vascular en definitiva para trabajar en Ceuta hay que querer mucho a Ceuta y ser un gran profesional. La reivindicación del Sindicato Médico de Ceuta lo ha respaldado la Confederación Estatal quienes se han hecho portavoces de las reivindicaciones para trasladarlas a la ministra. Sencillamente es una confederación donde están aglutinados los 17 sindicatos médicos del Reino de España. Es decir, son 17 comunidades las que apoyan, las que simpatizan, las que defienden nuestra justa lucha de Ceuta y Melilla. Estamos muy mal. Faltan médicos, faltan medios. Si bien ahora dicen que va a haber una inversión, va a haber medios, se va a modificar la resonancia y tal, se va a cambiar. Pero no, la gente viene y se cansa. Si no tenemos ni siquiera reconocido una formación, ¿cómo puede un médico trabajar un día así o otro también sin tener formación? Vamos con más noticias. El PSOE propone al gobierno que se desarrolle una campaña de implantación de microchips a perros y gatos en colaboración con los centros veterinarios de la ciudad y con la protectora de animales. El Grupo Socialista señala que esta propuesta permitirá que todos los animales de compañía estén censados. Según PSOE, estiman que en Ceuta hay 4.000 animales callejeros. La formación también pide otra campaña de captura, esterilización y suelta de gatos que viven en la calle. Los socialistas demandan que la página web de la ciudad asignen un espacio propio a la protectora de animales para incentivar la adopción de mascotas e informar de los protocolos de detectación ante los animales abandonados. Vox llevará a pleno una propuesta para que se efectúen las gestiones oportunas para determinar las causas por las cuales la esperanza de vida de los ceutíes es inferior a la del resto de los ciudadanos de la península. Y es que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2019, Ceuta fue la región con menor esperanza de vida seguida por Melilla. Según dichos datos, la esperanza de vida de las mujeres fue de 82,66 años, mayor que la de los hombres que fue de 78,54 años. Esta información apunta que Ceuta ha pasado de ocupar el puesto décimo octavo en 2018 al décimo noveno en 2019. Caballas preguntará en el Pleno por el programa Nueva Generación de los Fondos Europeos. Concretamente, la coalición quiere conocer la cantidad total asignada a Ceuta, cuáles son las inversiones que va a financiar el gobierno local con estos fondos y si piensa el Ejecutivo dar participación a otros grupos políticos y agentes sociales en el diseño definitivo del programa de inversiones. El MDIC exige al Gobierno de la Nación una mejor gestión de fondos europeos. Según la líder de la formación, Fátima Hamed, en la ciudad no se han ejecutado ninguno de los proyectos incluidos en estos fondos. Una cuestión que el MDIC ya ha trasladado al Consejo de Administración de Procesa. No ha empezado el BRUL y los errores administrativos impiden incluir la carretera nacional. Nosotros, evidentemente, desde nuestra formación exigimos, y así lo ha hecho nuestro representante en el Consejo de Administración de Procesa, que se realicen los proyectos pendientes y que no se pierdan unos fondos que son imprescindibles para el desarrollo de nuestra ciudad. Parece ser que actualmente se encuentra en la ciudad un director de los fondos europeos para intentar estudiando la posibilidad de que los gastos sanitarios realizados por el INGESA puedan ser atribuidos a esos fondos. Es por ello por lo que desde el MDIC exigimos una mejor gestión de los fondos europeos tan necesarios, no solamente no perderlos, sino traspasar ese importe que se ahorra el INGESA a proyectos en nuestra ciudad. Vox ha votado en contra de las cuentas anuales de ACEMSA que han salido adelante con los votos de PP y PSOE. El presidente de esta formación, Juan Sergio Redondo, ha votado en contra debido a una gestión que deja, según afirma, una deuda de 1,48 millones. Vox tampoco está de acuerdo y así lo ha expuesto con decisiones como la de restablecer el suministro a personas a las que con anterioridad da la pandemia se les había cortado el agua por no abonar sus recibos de manera continuada. El Boletín Oficial de la Ciudad ha publicado el decreto en virtud de Emitú del cual se interpretan los artículos 7 y 4 de las bases del programa Ceuta Resiste de Empleo destinado a paliar las pérdidas de ingresos que sufrieron los trabajadores asalariados y los taxistas dado que los primeros iban a recibir una asignación superior a los segundos y se les ha optado porque el cálculo de la subvención diaria definitiva se hará sobre el remanente resultante de la diferencia entre el límite presupuestario de 2,2 millones y la suma de los cómputos iniciales de ambos grupos ERTE y Asalariados del taxi de manera que sea la misma en los dos casos. Y más noticias el sector del taxi ha sufrido un desastre económico a causa de la pandemia en cuanto a su recaudación el cierre de la frontera y las limitaciones de tránsito en el puerto junto a la falta de clientes en la calle provocan una recuperación muy lenta. Un desastre económico en el sector del taxi a causa de la pandemia con unas recaudaciones absolutamente testimoniales. La recaudación por ejemplo de un día normal de antes de la pandemia ¿vale? Hablemos por ejemplo de por la mañana un turno de 100 euros 110 euros 120 según pero una media de 100 euros pues de golpe y por raso a caer a 15-20 euros que con eso no teníamos no teníamos ni papipa pero así estuvimos unos pocos de meses. Tres meses muy duros tuvieron que superar aunque la situación actual se encuentra también muy limitada por otros condicionantes. Sí que es verdad que ahora estamos un poquito en la cosa mejor un poquito pero todavía seguimos cerrar las fronteras que no hace mucha pupa el puerto no está trabajando al 100% el helipuerto tampoco y encima ya el confinamiento en sí que ya que cada uno con el miedo se crea que automáticamente se quedan sus casas en la calle hay muy poca gente y encima también ahora con el toque de queda que tenemos a las 10 de momento que supuestamente a raíz de ayer del lunes iba a empezar ya el tema hasta las 11 de la noche. La tecnología implantada en la central del radiotaxi ha contribuido a una mayor agilidad en la recepción de las llamadas y una superior operatividad en el servicio. Antes te puedes duplicar las llamadas porque es un sistema muy rápido antes era por ejemplo tú llamabas te cogías el teléfono lo típico y después llamada por llamada tenía que hablarla con los taxistas para que vaya por ese pie ahora no se manda automáticamente como vas recibiendo se va mandando el sistema trata tú llamas por teléfono tantas veces que tú llames se te queda reflejado el número de teléfono con la dirección que tú has marcado que tú dices y eso siempre está ahí entonces en cuanto que tú llamas sale tu dirección y automáticamente hay que pinchar la dirección que tú quieres. Julio Pérez presidente de la asociación Autotaxi destaca que el sector ya ha pasado lo peor y pone en valor las ayudas destinadas a los asalariados del taxi no estamos tan mal como al principio claro que no estamos recibiendo ayuda las cosas cada uno lo suyo ahora yo estoy más contento porque al final me dijeron que no podía ser que no podía ser distintas consejerías distintos políticos de ayudar al asalariado ahora le van a ayudar a los asalariados ya está aprobado saliendo el boletín le van a ingresar una pequeña cantidad a todos los asalariados del taxi hayan estado en ERTE como si no han estado están muy contentos esta ayudita porque hay padres de familia que lleven recibos de luz recibos de agua que si esto que si lo otro no es una cantidad muy grande pero bueno mil quien euritos a cada uno claro y yo me alegro muchísimo que se lo hayan dado pues seguimos hablando de este asunto porque hemos salido a la calle a preguntar a los ceutíes si utilizan o no el servicio del taxi en nuestra ciudad no la verdad es que no no lo suelo coger casi nunca tú nunca ni te has dinero tú andandito que ceuta es muy cortita pillo cuando me hace falta si le pillo pues no la verdad porque vivo cerca y no cojo taxi y ahora casi menos si claro yo no puedo andar y las criaturas no me tienen que comer si lo cojo si voy a la peluquería o voy a algún sitio si ahora voy a coger uno si porque vivo un poquillo lejos y me viene bien si me parece que es muy económico aquí en Ceuta es una de las ciudades más baratas de España de hecho no la verdad es que no mucho porque como siempre voy con él prácticamente hay muy pocos taxistas que lo admiten en el coche y entonces pues suelo ir o andando o coger el coche mío yo voy andando a todos los días yo nunca cojo taxi yo nada más que uso mis piernas para ir a todos lados porque ahora mismo taxi cojo poco no es un medio de transporte que yo uso uso más el autobús o si no mi coche propio El gobierno de España ha asegurado a preguntas de la senadora por Ceuta que se destinarán todos los recursos necesarios para garantizar las funciones de seguridad de la frontera Yolanda Merelo preguntaba respecto a las declaraciones del primer ministro marroquí sobre su intención de anexionarse a las ciudades autónomas El gobierno central asegura que no existe amenaza alguna a la integridad territorial o a la soberanía nacional Más noticias Un Ceutí de 42 años ha denunciado ante la Policía Nacional a un individuo por incumplir un acuerdo verbal al que según el denunciante llegaron con anterioridad Según consta en la denuncia a través de un contrato verbal acordaron cambiar el domicilio del denunciante por dos pisos uno en Granada y otro en nuestra ciudad Así las cosas La persona que interpone la denuncia ante los agentes afirma que no ha recibido ni dinero ni ninguno de los pisos prometidos en dicho acuerdo verbal Y esta mañana los bomberos han debido acudir de nuevo a pagar los rescoldos del pequeño incendio originado anoche frente a Infanta Elena en una acumulación de palets allí abandonados En las imágenes se pueden apreciar el humo que aún salía del lugar a primera hora de esta mañana El movimiento por la dignidad y la ciudadanía acusa al ejecutivo local de querer apartar al actual jefe de bomberos Miguel Ángel Ríos por sus constantes reivindicaciones afirma dentro del cuerpo del servicio de extinción de incendios y salvamento La formación localista denuncia que al gobierno le interesa tener al cargo una persona más dócil La líder de la formación Fátima Hamed considera que el actual jefe hace una buena labor dentro de este servicio y además asegura que dicho servicio tiene muchas carencias materiales y de personal hoy hemos disfrutado de un día netamente primaveral una jornada soleada y con temperaturas agradables cuya dinámica se va a prolongar en los días venideros conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos dos días mañana miércoles tiempo soleado con temperaturas máximas de 19 grados y 13 de mínima viento de poniente para el jueves tiempo similar con sol intervalos nubosos temperaturas entre 18 y 12 grados y viento también de poniente la farmacia de guardia para esta noche es la farmacia puya en avenida teniente coronel gautier número 12 y el número agraciado en el sorteo de la cruz roja hoy ha sido el 827 827 más noticias la asociación de autismo ha visitado los centros escolares para promocionar la campaña del día mundial de concienciación sobre el autismo bajo el lema puedo aprender puedo trabajar se pone el foco de la educación y el empleo dos ámbitos fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y conseguir su participación efectiva en la sociedad para apoyar esta campaña solo hay que seguir unos sencillos pasos el boletín oficial de la ciudad ha publicado hoy las bases del concurso online de cruces de mayo un concurso por tanto distinto al de otros años debido a la pandemia los trabajos se presentarán en formato fotografía o digital se establecen cuatro categorías particulares hostelería cofradías y asociaciones y cada una de ellas cuenta con tres primeros premios en metálico los diseños se presentarán en la sede de festejos analizando el plazo de admisión hasta el 14 de mayo y ahora conocemos los principales actos de las hermandades de cara a esta inminente semana santa entre las principales celebraciones y oficios de semana santa se encuentran los siguientes y todos ellos en la catedral el viernes de dolores a las 19 y 15 horas tendrá lugar el viacrucis presidido por el obispo y con la imagen del medinaceli presidiendo el acto religioso a las 12 horas se bendecirán las palmas y olivos el domingo de resurrección el miércoles santo a las 11 horas el obispo monseñor Rafael Fornoza presidirá la misa crismal y bendecirá los óleos el jueves santo a las 18 horas el vicario de Ceuta Francisco Jesús Fernández Alcedo presidirá la misa de la cena del señor el viernes santo a las 17.30 horas tendrá lugar la celebración de la pasión y muerte del señor igualmente presidida por el vicario de Ceuta al igual que la celebración de la solemne vigilia pascual del sábado a las 20 horas y la misa pontifical de la resurrección del señor el domingo de pascua a las 12 horas los actos previstos por las hermandades serán la participación en el viacrucio del viernes de dolores en la misa de ramos del domingo otra misa el lunes santo de las hermandades de la veracruz y el medina celi así como la misa del martes santo en la que participa la hermandad del nazareno el miércoles santo lo hará la amargura y la flagelación el jueves santo la encrucijada y las penas el viernes santo el descendimiento la expiración el valle y el santo entierro y el domingo de resurrección el consejo de hermandades y cofradías asistirá a la misa de las 12 horas en la catedral también habrá veneración de imágenes en la catedral capilla de manzanera iglesia de áfrica de san juan de dios san jose capilla de san francisco de santa cruz y el valle pues esto es toda la información nosotros ya nos vamos pero antes vamos a saber qué nos traen hoy nuestros compañeros de deporte jorge castro buenas noches buenas noches yurena una lesión hace saltar las alarmas en el ceuta pues sí el hombre gol del ceuta pablo el pichichi del grupo se va a perder varios encuentros debido a una luxación en el hombro pues que se mejore y se recupere pronto para que siga el ceuta en sus puestos pues nosotros nos marchamos hasta aquí toda la información regresamos mañana como siempre buenas noches sean felices